Música Caballero del ensueño, tengo pluma por espada Mi palabra es el alcanzar de mi reina, la ilusión Mi romántica melena, casi gracia y malveñada Que más doble que las trenzas en tu lado has venido Te incumpliró el rico poderoso y bien Música de Córdoba para homenajear al humor de Córdoba Marcelo es de Santiago pero... Pero tengo 27 años Es muy Córdoba, es muy Córdoba Vos estudiaste con gente de Altagracia, Ciencia Económica Muchos compañeros y nos hemos recibido No, no, porque por ahí decimos estudiamos Y la gente cree que fuimos a la facultad un año No, y nos recibimos ¿Escuchaste lo que te dijo? No Que estudiaste con el Che Guevara No, no, no Mucho más joven Mucho más joven, Marcelo Sí, el Che murió joven el Che Sí, no se confianzó, no le diga Che Y compañeros de Altagracia Que nos hemos recibido juntos Silvio Badeso Vanessa Caplan Sebastián Bossi Y por ahí se me debe olvidar otro Pero a ellos les consta esto que decían que los viernes había que hacer una guanta a la noche con chistes Y nos juntábamos ahí y hacíamos chistes Y esto que estabas diciendo vos de Córdoba Yo cuando voy a Santiago me dicen que estás muy cordobés para hablar Y a veces en Córdoba me dicen que no se te ha ido la tonada de Santiago Entonces es un guío de... Y se tiene una tonada muy linda de Santiago Es una mezcla Contame un chiste de Santiago Es como cuando miras a una vieja, viste Mira adelante y dice Puede ser tu vieja, puede ser tu madre Mira a una machista y dice Puede ser tu hija Fíjense a quién le da No hay un target para vos No, no, no No queda bien Chiste de Santiago Los Santiago le dicen Movistar por la cantidad de minutos libres que tenemos Sí Santiago es vago para todo Para todo Estaba el marido Le dice a la mujer Y dice Pepe Y dice anda a ver si Si llueve Anda a salir un rato de la vereda A ver si llueve Y le dice él Estaba sentado Dice ¿Por qué no vas a montar al perro? A ver si está mojado Porque va a la peluquería Y dice Se sienta Y viene el peluquería Y le dice ¿Qué hago? Lo afeito Le corto el pelo Afeítame Bueno, levante la cabeza Bueno, cortame el pelo ¿Vos tenés santiagueño? No, no, no Porque yo No, no Bien cordobés A ver uno bien cordobés Bien cordobés Primero Contame eso Turbina Fiera Facha Así te saludan los cordobeses Sí, sí, sí Son los negros Y ya que te dicen De todo Sí, sí Las mujeres me dicen Cemental ¿Qué me conoce? ¿Vos tenés que te negro? Tartamudo ¿No es tartamudo? ¿Vos querés? Yo siempre digo a la gente Que no es de Córdoba O la gente que es de Córdoba Que conoce el Mercado Norte Por ejemplo En Mercado Norte Vos comés unas buenas pizzas Son tipo bizcocho Y lo suena así las pizzas ¿Viste? Mercado Norte Biscocho ¿Vos comés media pizza? Media Porsche No quiero más Chocolate con chucho Mercado Norte Clásico Mercado Norte Chocolate con chucho Y hay cucarretas nuevas Y todo Muy lindo Muy lindo Es una Hunter Hace un cucarretas Y anda que tenés Lo tartamudo Con un peso ¿Viste? Decís que era un Budweiser O sea Marca de oro Los pesos Budweiser Y tartamudo el vago Y se mete un barde Con el peso Toma un chocolate con chucho Le dice el mozo Mozo dice Tenga un chocolate con chucho 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 Y le dice el mozo Dale un pute Que me voy a morder el peso Bueno del tartamudo Bueno Maritas son ustedes Pero del tartamudo Que va a la escuela De tartamudo ¿Sabían no? No Claro Tartamudeaba y preguntaba Donde quedaba la escuela De tartamudo Y dice No se para que preguntase Y vos tartamudeabas Perdóneme Felicitaciones por el programa Gracias por traer humor Para nuestra alta gracia Que Quintero cuente El cuento del fantasma Que cruzaba en la ruta ¿Cuál es el fantasma Que cruzaba en la ruta? No, no No me acuerdo Le va a hacer la miedo a la gente No, no ¿Se puede contar o no? No, no sé cuál No me acuerdo ¿Cuál? ¿El del camionero? El camionero Ah ¿Cuál es el camionero? De los colores De ropa Y dice el camionero Y va a 150 kilómetros Por hora por ruta ¿No? Y de pronto Divisa una figura roja En forma de persona En medio de ruta Y se baja el tipo ¿Viste? El camionero en cubo ¿Y vos quién sos? Travesti de rojo ¿Querés ex? No, no quiero nada ¿Para qué te exposa? ¿Querés te exposa? ¿Para mí? Y se fue el camionero Hace un par de kilómetros Manda figura blanca En forma de persona En medio de ruta ¿Viste? Y se baja en cubo Si vos quién sos Travesti blanco ¿Querés eso compañía? No quiero nada Es enfermo ¿Para qué te exposa? ¿Querés te exposa? Se fue el culo El vago Hace un par de kilómetros Manda figura azul En forma de persona En medio de ruta Se baja en culo El vago ¿Qué chico qué querés? Eche puto de azul Dice primero Hola Cristian Qué capos Que invitaste Están muy locos los dos Cuidado Ja ja besos Graciela Domínguez La deben tener en el Facebook Cariño para toda la gente Altagracia Siempre vengo a Altagracia Siempre vengo Siempre vengo a Altagracia Siempre vengo a Altagracia Siempre vengo a Altagracia Me encanta Altagracia ¿En serio? Sí, sí Hace poquitos días No me proví Me encanta venir a Altagracia Sí, yo también siempre visito El Santa ¿Han venido a actuar Hicieron alguna presentación Al un show? Yo vine A Les Plana Que me dijiste una vez Una vez te presentamos Y después vine un par de fiestas privadas Acá con un tipo Que tenía una funeraria acá Lupi Lupi El gordo Lupi Sí, se me trajo Un par de fiestas privadas ¿Te pagó? Sí, sí No Hablale, hablale Me mataste A lo mejor está viendo el programa O alguien está viendo Un cariño para el gordo Que me estendió muy bien Las veces que me trajo Me pagó Y me estendió muy bien Un amigo el gordo Marcelo, ¿actuaste? Sí, el año pasado En septiembre Hice una fecha ¿En Solares? En Solares Ah, yo también vine a Solares También vinimos a Solares Tienen que volver Sí, hermoso Solares Sí, sí, no Y cada año se va acostumbrando más la gente en Altagracia a ver espectáculos aquí Así que bueno Tendremos que ponernos de acuerdo nomás Y venir en la primavera de nuevo Escuchen este mensaje Hoy tuve un día muy malo No pensé que iba a terminarlo tan divertido con estos monstruos del humor ¿Nosotros? ¿Ustedes dos? Por lo fiero nos dirás ¿Quién es? No sé Bueno, cariño para Me alegro que sirvamos para algo Eso es lo que yo te decía Ser útil para algo Porque para eso estamos en la vida El que no vive para servir No sirve para vivir Yo estoy contento ahora con esto de la política Porque un discapacitado al poder va a verse Un choro, la minichete Uno de los dos está ¿Viste? Es bueno que lo digas vos eso Claro, vos lo podés contar Y se le va a chorear menos Tiene la mano sola Imagínate yo y la minichete caminando Como camina Macri con el cielo Es un quilombo Por la Panamericana Lo viven multando a Scioli Cuando andan por la ruta en el auto Porque no conserva la derecha ¿Y así es chiste sobre discapacitado? Ah, me encanta Sí, sí, siempre hago Siempre hago Yo siempre canto una canción por ejemplo Hago dos temas en el aspecto con lo mío ¿Cómo me voy a olvidar lo hacés esto? No, no lo hago más Eso te salía mal Ahora me despido por un tema De Luis Fernando Correa El Piquero Cordobes Que se llama El Inglés Y en el medio hago un bolero Que hablo del amor Y hago un bolerito Y siempre cuento que tengo yo 27 músicos Que son todos discapacitados Por eso no los pude llevar al espectáculo Imagínate llegar al espectáculo Y decir Ruedes bastones blancos Tienes que hacerlo en el Kempe Y se caga Y se dice la gente ¿De qué? Marcelo, ¿de qué te riesgo? ¿Cuáles son los humoristas que te cago? Porque yo los veo ahora a usted acá Contá un chiste vos Y el reino se muere de risa Y al revés Victor Níter Claudio, Claudio No, no A mí me En la intimidad me hacen reír todo Chiste verde Chiste blanco Chiste negro Chiste mayor Todo, todo, todo Este Después, bueno Yo veo que el público Tiene preferencia Hay humoristas que gustan más Otros que gustan menos Porque no se les puede gustar a todos Pero a mí me hacen reír Y me han hecho reír toda la vida Todos los humoristas Siempre Cuando son de Corva Con más razón Porque En 10 minutos que habla No paraste de reír O sea, es permanente Cuando habla un humorista cordobés Te está haciendo reír Durante el chiste Durante el chiste Durante el chiste Y al final En el remate Y a mí me hace reír mucho Vamos, Tsunami 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 No, Tsunami La mina de él Tsunami 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 Hola, Cristian Te felicito por estos monstruos Che, sigue lo de los monstruos Somos muy fieros No será el nombre del próximo show Ah, los monstruos Usted, tú, bueno Dos monstruos, dos Dos monstruos Dos monstruos Dos monstruos Dos coma cinco Decide a Quinterito Que canta un par de boleros Es lo más Ese vago cantando Saludo, José de Barrio Sur Nos tiene muy linda voz Un con una mina Un con una mina Muy linda voz para cantar Gracias, José Tengo el capítulo Unos treinta No, no Qué malo que es Claudio Vos sabés que decía que Cacho Perrio Sí Pero a veces se fue del Del Bailando Me habló una menosququise del Bailando Así que Cago ese que dijo Que no había humor en Córdoba Cago eso tú No quedó más humor ¿Qué pasó con esa nota Que decía en la voz del interior No hay más humor en Córdoba? Sí, la verdad es que A mí lo que me molestó Fue que sea una afirmación Porque podría haber Les contamos a la gente Que fue después de que Cacho Aceptara La candidatura Claro, a las pocas semanas Dos o tres semanas De Y el negro Álvaro bailando Y el negro Álvaro Y se fue al bailando En pleno mes de mayo Fue la nota Un domingo Del mes de mayo Y La nota El título era El humor de Córdoba ha muerto Entonces cuando es una afirmación Porque vos puedes tener Una opinión al respecto Pero te haces la pregunta El humor de Córdoba ha muerto No, él afirmaba Y después en el desarrollo Veía que Reafirmaba lo que decía el título Y bueno Yo vivo en Córdoba hace 27 años Y estábamos actuando Todos esos sábados Viernes de mayo Juntos con él Y digo Y pero Y que No existe Víctor Yo estoy viendo un holograma ¿Quién me hace reír? Cuando sube la escena Todos los fines de semana Con humor cordobés Y hay una persona Que en el diario pone Encima es el diario El principal diario de Córdoba Mayor tirada Y bueno No, no estoy de acuerdo Nunca ni agonizó Siquiera Al contrario Está viviendo un momento De mucha cantidad De humorista Y variado O sea para todos los gustos Porque cuando viene El Festival del Humor En junio Somos como 50 Que estamos ahí En las conferencias de prensa Y Me tocó actuar En San Carlos Minas Con 8 humoristas más Y yo veo que Todos los humoristas Nuevos humoristas Todos tienen distintas rutinas Mirá vos Te puedes hacer un chiste Por ejemplo Y cada uno es el estilo Cada uno tiene su rutina Y su estilo Y la gente se llega con todo Sí Y los disfruta todos Yo cuando Me habló de la noticia Y yo estaba dándole Comer los cisnes Porque tengo dos cisnes ¿No? Y Una chuntita Un casal Un casal Le está dando Y comer los cisnes Y yo ahí me hablan Porque ellos me comentan Esto de De la nota De la nota Y yo me levanto Tengo una zunga de legóparo Regina No te estoy pensando Te lo estáis imaginando No te estoy imaginando No está esa foto En el Facebook Y la gente No me comentaron No sé si es él O Adrián Gómez O así que me habló Adrián Adrián Y yo no entendí nada Ni me metí Nada Porque no Me pareció una estúpida Para mí no tenía respuesta No tenía respuesta No me decía que le decía No vamos a la pausa Tampoco le decía Tú puedes responder Así que Era tan feo Era tan feo Que La mina Era tan fea Que cuando pasaba Por una obra en construcción Los albañiles laburaban Era tan feo El vago Que la única foto Que salió linda Fue la ecografía De los tres meses Yo tenía una mina Mía que era muy flaca Muy flaca Era tan flaca Que le decían arco iris ¿Por qué? Porque no tiene mayor Bueno Nos vamos a la pausa Les voy a invitar Una noche esta A los chicos A la gente No, no También También Si usted me deja